Ser firena es maravilloso Tu crees que en otros lados las algas mas verdes son Y sueñas con ir arriba, que gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación Que puede haber allá afuera que cause tal emoción Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta siendo sirena, eres feliz Se que trabajan sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mi me van a comer Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás Y sin problemas, entre burbujas tu vivirás Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar Hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural La mantarra ya tocará, el esturión se unirá Siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar Oye la flauta, oye el arpa Y al contrabajo ponle atención Verás las trompetas y el tambor Disfruta de tu canción Con la marimba y el violín Las truchas volteando y el otro cantando Sin olvidarnos del espadín Que empiece la función ¡A bailar! Bajo el mar, bajo el mar Hay bailarinas, son las sardinas Ven a bailar Para qué quieres explorar Si nuestra banda va a tocar Hay castañuelas, son las almejas Bajo el mar Y las babosas, son tan jocosas Bajo el mar El caracol es saxofonista Y las burbujas llenan la pista Para que bailes en esta fiesta Bajo el mar Bajo el mar Gracias.